Guíame Señor, no me dejes ir, yo quiero regresar allí y oír tu tierna voz decir Tu amigo soy, tu amigo soy, es tu anhelo hoy, pues nadie más se puede dar, el dulce amor que tú te das Guíame Señor, quiero regresar Volverte a amar, volver a mi hogar Volverte a amar, como me amas tú Volverte a amar, como me amas tú Gloria a Jesús Dígame Señor, no me dejes ir, yo quiero regresar a ti Y oír tu tierna voz decir, tu amigo soy, tu amigo soy, es tu anhelo hoy, es tu anhelo hoy, pues nadie más se puede dar El dulce amor que tú me das Guíame Señor, guíame Señor, quiero regresar Volverte a amar, volver a mi hogar 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 Como Él te ama Como me amas Tú Como me amas Tú Como me amas Tú Siempre quiero amar Como me amas Tú Gloria a Jesús